Pamela Anderson nunca ha dejado de sorprender al mundo. Desde su legendaria aparición en Bechwatch con su icónico traje de baño rojo, su vida ha sido una montaña rusa de glamour, escándalos y drama. Detrás de su imagen de símbolo sexual, Pamela ha demostrado ser una guerrera que ha enfrentado momentos oscuros con valentía. Su camino hacia la fama comenzó de manera inesperada durante un partido de fútbol en Vancouver, cuando las cámaras la captaron luciendo una camiseta de cerveza, lo que la catapultó al estrellato. A partir de ahí, Playboy la descubrió, apareciendo en la portada más de 14 veces y convirtiéndose en la fantasía de toda una generación. Sin embargo, detrás del brillo y la fama, Pamela lidiaba con cicatrices profundas, resultado de una infancia marcada por abusos. Estos traumas moldearon su vida personal y profesional, y aunque ocultos, la acompañaron a lo largo de su carrera. Pese a ello, no permitió que su dolor la detuviera. Enfrentó el mayor escándalo de su vida cuando su video íntimo con Tom Milley fue robado y divulgado al público, un evento que capturó la atención mundial. A pesar de la humillación y la invasión a su privacidad, Pamela no se dejó vencer. En lugar de eso, utilizó esta experiencia para redefinir su vida y abogar por la privacidad en la era digital. Su vida amorosa también ha estado en el centro de la atención mediática. Ha tenido múltiples matrimonios y relaciones intensas, incluyendo su famoso mini matrimonio de 12 días con el productor John Peters. La estrella de Vegwatch reveló que Sylvester Stallone, el icónico protagonista de Rocky, le hizo una oferta amorosa bastante peculiar, un condominio de lujo y un porche para que fuera su chica número uno. Pamela, siempre rápida demente, respondió con una carcajada y una pregunta ingeniosa, ¿eso significa que hay una chica número dos? La oferta de Stallone, según Pamela, incluía también la promesa de que era lo mejor que iba a conseguir en Hollywood. Pero la modelo rechazó la propuesta sin dudarlo, afirmando que ella solo aceptaría estar con un hombre por amor, no por bienes materiales. Los representantes de Stallone no tardaron en desmentir la historia, asegurando al New York Post que la declaración atribuida al actor era falsa y fabricada. Según su equipo, Stallone nunca hizo esa oferta ni ninguna parte de la declaración de Pamela. Los fanáticos de ambas estrellas se encuentran en medio de un enigma, ¿quién dice la verdad? ¿Fue realmente Stallone quien trató de conquistar a Pamela con lujo, o es solo otra historia fabricada para alimentar los rumores de Hollywood? En sus memorias, Love, Pamela, a Memoir of Prose, Poetry, and Truth, también reveló un incidente con Tim Allen durante el rodaje de la serie Mejorando la Casa, donde él se mostró desnudo frente a ella. Aunque Allen negó rotundamente las acusaciones, Pamela ha mantenido su versión. A sus 57 años, la actriz ha demostrado que no solo es un ícono de los 90, sino una voz poderosa en la lucha por los derechos de los animales y la privacidad. A pesar de los escándalos, ha enfrentado todo con una valentía inquebrantable, manteniéndose relevante y auténtica en cada paso.